Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Tiempo Churibels. Bueno, después de un buen punto conseguido frente a la cultura leonesa, este miércoles pasado se afrontó el partido contra el Celta en Campo Embalaídos y se consiguió una gran victoria, se ganó por dos goles a uno, con goles que marcaba Raúl Bravo y Capelete y tres puntos importantísimos para seguir en la clasificación y colocarnos en estos momentos en el séptimo puesto con 33 puntos a falta de un partido, digo esto, porque el partido que teníamos este domingo para jugar con el Valladolid no se pudo jugar por el tema de, saben ustedes, por el tema del COVID. Ahora analizaremos un poquito a ver cómo está la gente, veremos a ver cómo está todo, porque claro, la cosa se pone difícil, porque los margens de tiempo son escasos. Volviendo un poquito al Celta, decíamos que el partido se jugó en el estadio de Balaídos, Campo Grande, una moqueta aquello, y el Raúlio hizo un gran partido en su línea, como había sacado el punto de la cultura, pues bueno, hizo un partido bueno y Capelete sigue en su línea, que siguen jugando muy bien, con mucha velocidad por las bandas y están en un momento dulce, y después Bravo también, pues que metió el gol y ese gol que marcaba Capelete dieron la postre y los tres puntos. Todo esto lo analizaremos con nuestros tertulianos, y también tendremos declaraciones de Aitor Zulaica y imágenes del partido, vamos, después de las declaraciones de Aitor, volvemos con ustedes. Sabíamos, y así ha sucedido, ¿no? Ante un equipo de tanto talento tienes que correr y muchísimo. Y si es en Balaídos, más todavía. Merecida o no, no voy a entrar ahí a valorar eso, y sufrida en los últimos cinco minutos. Sí, yo creo que el Celta ha entrado muy bien al partido, muy bien partido, jugando muy bien a fútbol y arriesgando, con la línea alta saltando a pares. En ese tramo nosotros no hemos sabido peinar ningún balón ante la presión alta de ellos, pero sabíamos que si la peinábamos una, como se ha visto en el segundo gol, que la debemos a tener, ¿no? Que no lo íbamos a encarar. Y yo creo que nos hemos puesto un 0-2, bueno, cuando teníamos malas sensaciones de juego, ¿no? De estar corriendo de otro balón y poco balón, ¿no? Y luego yo creo que en la segunda parte, hasta el minuto 40-35 de la segunda parte, creo que hemos hecho un partido muy bueno, haciendo muy buena lectura del partido. Y hasta ese minuto casi no me acuerdo de casi ninguna ocasión de Celta. Y bueno, en una jugada desgraciada nos han metido el 1-2, ¿no? Y al final, con el 1-2, equipo de casa empuja, normal, nosotros estamos en línea de 5. Muchas veces la línea de 5 es para que estés un pelín más alto, pero no hemos interpretado bien ahí un movimiento, que cuando el carrero tenía que ir al carril y el central del lado tenía que salir más al costado, y eso hacía que nos metiéramos en el área. Y por eso hemos sufrido en los últimos minutos más de lo debido, y evidentemente tendremos que corregir, ¿no? Estrategia. Allí nos metieron, creo que mínimo, un gol de estrategia. Nos metieron el primero de gol, hoy también la ocasión más clara, la ha tenido el portero rival de estrategia. Tenemos que corregir. No nos ponen hacer tanto daño a la estrategia. Y, en plan resumen, diría que es un poco partido, un poco invertido al que vimos allí, ¿no? Donde nosotros en muchos tiempos del juego estuvimos llevando mucho peso del partido, y ellos nos mataron en las transiciones, y yo creo que hoy también hoy, aparte de que los momentos generales son diferentes, el partido yo creo que en general ha sido un poco invertida al de allí, y solamente que en la segunda parte, como consecuencia del trabajo de la primera parte, hemos tenido un pelín menos de folle para llegar arriba. Es muy difícil, es muy difícil. Estas cosas ocurren en todas las categorías. En segunda regional, en tercera red, en primera red, en primera división, pasan en todas. Y muchas veces, a corto plazo, haciendo la lectura del solo partido, es muy difícil de sacar conclusiones. Pero, a la larga, un estilo determinado o un trabajo determinado da resultados, a pesar de que en esa larga trayectoria o trabajo o camino, suelen pasar cosas como estas, ¿no? De 0-7 a perder, de perder 0-1, ante, teóricamente, un equipo de categoría inferior al tuyo, vienes a Baleidos y ganas ante un equipo, para mí, lo dije en la previa, lo voy a repetir, junto con el Depor, el equipo con más talento tiene en el campo, ofensivo sobre todo, pues, es difícil de hacer esa lectura a corto plazo, pero, a la larga, el trabajo, un estilo definido, pues pone, y la propia competición pone a cada equipo en su sitio. Bueno, pues aquí estamos en el estudio, voy a saludar a Mr. Turianos. Buenas tardes, Paco, bienvenido. Buenas tardes. Y por Skype tenemos a Aitor Lanz. Aitor, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Hacía tiempo que no te escuchábamos. Bueno, vamos a, el tipo es justo que tenemos en televisión, vamos a analizar un poquito lo que fue el partido en Vigo, esa victoria tan importante, y después ya nos metemos un poquito con el tema del próximo partido, que sería con el Deportivo La Coruña, pero que está todo pendiente, a ver como si la gente que está mal se pone bien, ¿no? Porque esto es un tema que nos trae a todos locos. Bueno, analízame un poquito el tema de Vigo. Bueno, yo creo que el partido del otro día, al final fue creo que un muy buen partido del Real Unión, de lo que nos tiene acostumbrados fuera de casa, y la verdad es que al final, con todo merecimiento, creo que se lleva el partido. No habría sido justo, a mi parecer, que en esa última jugada que era en el larguero no nos hubiéramos traído los tres puntos, y francamente creo que vimos una de las mejores versiones del Unión en lo que va de temporada. Paco, hubo cambios en la alineación, sobre todo de la portería. ¿Te sorprendió? Sí, sí, me sorprendió mucho, ¿no? Yo no lo esperaba. Bueno, los otros cambios, Aitor nos tiene acostumbrados a sacar de vez en cuando a X, quitar a Iván, meter a Nacho, sacar a Capellete, en fin. Y por fin vimos a Carlos Bravo en la punta del equipo, ¿no? Yo creo que se notó, volvió a meter un golito, y analizando un poquito el partido, yo creo que fue un partido, como bien ha dicho Aitor, yo creo que fue un partido muy bien controlado por el Real Unión, fue para mí un buen partido el Real Unión, y al final no merecimos pasar los 5 o 6 minutos últimos que pasamos, que nos metieron en el gol, que ahí no estuvo muy afortunado Patrick, bueno, y el último remate al palo, que casualidad encima fue el portero contrario, y no hubiese sido justo, como bien ha dicho él, ¿no? Yo creo que el Real Unión mereció ganar, yo creo que hizo un buen partido, ante un buen rival al que no, el Real Unión no le dejó prácticamente jugar. No, como yo, por eso, yo estaba esperando este partido, para, como lo había dicho algunas jornadas anteriores, de que el partido de Gal no fue, fue un, bueno, fue una sorpresa en 20 minutos, que en 20 minutos íbamos perdiendo 2-0, que sí, que el Celta tiene un muy buen equipo, es un muy buen filial, pero que el resultado aquí fue, bueno, no sé si accidente, llamarlo accidente, o bueno, no sé, nos dieron un baño, si es verdad, pero también producido porque, joder, a 20 minutos vas perdiendo 2-0, pues eso influye en el equipo. Sí, sí. Héctor, en la clase de Cadeo estamos en séptimo lugar, con 33 puntos, un partido menos, como decíamos, el que teníamos que jugar, pero se puede jugar, y después decíamos que, bueno, que el Real Unión está en esa línea buena, asuma y sigue, y sobre todo, como visitante, que es el mejor equipo, junto al Coruña, y bueno, para darnos por contentos, ¿no? Sí, hombre, a ver, sin ninguna duda, con 20 partidos jugados, estar séptimo con 33 puntos y un partido menos, pues es para celebrarlo, ¿no? Vamos a ver si ahora yo creo que hay que ser un poquito positivo, ese partido que está aplazado, no me parece tan malo, es verdad, si los jugadores no han tenido nada y no tienen grandes secuelas, bueno, pues al final tú te plantas con un partido menos, dentro de 4 o 5 jornadas que se recuperará, y sabes que ganándolo, pues vuelves a dar ese saltito, ¿no? Ahora, partido de los grandes, de los que apetece jugar, bueno, a priori daría miedo, vamos a decir, pero es verdad que siendo el mejor visitante de la categoría, pues no hay por qué tener miedo a ninguno, y por qué no vamos a dar una de las sorpresas del año. Paco, el partido se juega el domingo a las 7 de la tarde, con... Sábado, ¿no? No, es el sábado a las 7 de la tarde, con el Coruña, entonces los márgenes de tiempo, claro, el tiempo que tiene que estar uno en cuarentena, son cuántos son, 5 o 7 días, claro, empiezas a contar, y no sé por la gente que está, los que no están, y se puede llegar, claro, y los que llegan, cómo llegan, prácticamente sin entreno, ¿no? Espero, espero que si se recupera la gente, y espero que sí, por supuesto, no tenga ninguna secuela, ¿no? Porque encima, claro, contra el Deport, es una pena, la racha que teníamos, seguramente, si no hubiese pasado nada de esto, hubiésemos ido con la moral por las nubes, y el partido, habría que jugarlo a cara perro, ¿no? Yo estoy convencido, ¿no? Bueno, esperemos que, pues no sé, que los jugadores y el técnico se recuperen, podamos ir a jugar el partido a Coruña, y bueno, pues perdemos, no pasa nada, es el líder, no pasa nada, tenemos un partido menos, yo lo que me da un poquito de miedo, es que ese partido que tenemos, aplazado, nos lo metan, digamos, a dentro de 15 días, a ver la fecha que buscan, y tengamos tres partidos seguidos en casa, los dos logroñeses, y nos metan por medio el partido del Valladolid. ¿Puede ser jugar en tres semanas ese partido, lo meten en tres semanas? Claro, lo más probable es que te lo metan en tres semanas, y lo que a mí me da un poquito, es que tres partidos seguidos en casa, no sé, me da un poquito de repelús, hombre, si los ganas, perfecto, ¿no? Pero siempre te queda el resquemor ese de, es que tres partidos seguidos, ganar los tres partidos, es un poquito complicado, ¿no? Y encima, dos visitantes en teoría duros, como son los dos logroñeses. Aitor, ¿qué es lo que destacarías del Real Unión, sobre la buena marcha que lleva, ahora parece que los extremos están funcionando, cuando funcionan los extremos, en el caso de Capelletti, que lleva dos jornadas, tres jornadas, lleva de muy buena forma, de muy buenas maneras está jugando, junto a Seguín, que hace mucho daño, sobre todo a los extremos, ¿qué es lo que destacarías tú del equipo, ahora ya que vamos unas cuantas jornadas, del Real Unión? Yo para mí siempre lo he dicho, ya lo dije el año pasado, y lo digo este año, para mí lo más importante que tiene este equipo, es la solidez defensiva, una vez que eso funciona, sin ninguna duda este equipo suma puntos, ¿no? Al final, ahora como tú dices, efectivamente Mario está muy bien, Seguín está muy bien, y bueno, luego creo que es una alegría que Carlos Bravo ha vuelto, y según ha vuelto, ha metido gol, no ha quedado claro además que es el delantero titular, porque según ha estado recuperado, ha vuelto al once, no hay que quitar mérito, evidentemente, a lo que ha hecho Pradera, en estos meses sin Carlos, pero bueno, yo creo que básicamente destacaría la solidez defensiva, al final el equipo, hubo unas semanas al principio que le costó encontrarla, y en cuanto lo ha encontrado, evidentemente con altibajos, porque esto es fútbol, que salvo el Depor, creo que todos los demás lo tienen, pero bueno, creo que al final esa es la línea a seguir, si tú al final te mantienes fuerte, porque el otro día es verdad que Patrick falla, pero realmente si pensamos, el partido no tuvo prácticamente ninguna ocasión para el Celta, francamente, tiene el remate en el descuento en el larguero, y no recuerdo ninguna intervención meritoria, vamos a decir, de nuestro portero, entonces al final hay que valorar que el equipo está concediendo muy poquito, y arriba está realmente aprovechando las ocasiones que tiene. Te hacía la pregunta antes yo a Paco, ¿qué te pareció el debut de Patrick Sequeira? Bueno, creo que estuvo correcto, aunque es verdad que en el gol falla estrepitosamente, eso no se puede negar, sí que probablemente estaría nervioso, al final hace mucho tiempo que no juega, y justo el día que juega es el día contra un equipo en el que estuvo el año anterior, pero bueno, tampoco creo que el fallo es grande y no se puede negar, pero bueno, tampoco creo que realmente tuviera un excesivo trabajo, pero al final el equipo estuvo tan bien, que lo mejor que se puede decir es que el portero no tuvo que intervenir realmente. Paco, el otro día en el campo, bueno, en Balaios, que es un campo de primera división, que es un campo grandísimo, daba gusto ver a los jugadores que vienen, se desenvuelven en campo grande, que bien, además que no tan cansado, y estaba físicamente muy bien jugando, y sobre todo el jugador este, que a mí cada día me gusta más, no sé si también Aitor estará de acuerdo con lo que voy a decir, es Sergio Llamas, el gran trabajo, hasta que le cambiaron, el gran trabajo que desarrolla durante todo el encuentro, que trabaja para todos, va, sube, tiene llegada, tiene llegada, trabaja, tiene gol, pues falla alguna vez, pero bueno. Tiene gol, no, lo que decías, a ver, hemos jugado en dos grandes campos, por decirlo de alguna manera, como es el Reino de León, y Vigo, y Balaios, y bueno, yo creo que la primera parte de León fue muy buena, bajo mi punto de vista, aunque íbamos perdiendo un a cero, pero la Leonesa estaba, digamos, maniatada, el Reunión le tenía controlando el partido, y tal, bueno, y este domingo, este último partido en Vigo, el Reunión, vuelvo a repetir, hizo para mí un partido soberbio, jugando fuera de casa, a mí me gustaría recordar, que hace tres semanas, había gente que, bueno, bajo su perspectiva del fútbol, respetable, respetable, por supuesto, pero no compartible, por mi parte, criticaban, y tal, y cual, al Reunión, bueno, yo no sé, ahora yo les hago la pregunta, si vieron al Reunión en León, y si vieron al Reunión en Vigo, ya dije un refrán hace dos semanas, no lo voy a repetir, pero a todo el mundo, de vez en cuando, pues le sale una mala jugada, ¿no? sí. Entonces, pues bueno, fue un accidente, lo hemos olvidado, y a raíz de ahí, de seis puntos contra dos equipos potentes, muy potentes, hemos sacado seis, o sea, perdón, cuatro puntos, de seis, cuatro, o sea, fuera de casa. En dos campos durísimos. En dos campos durísimos, y a lo que tú dices, dos campos grandes, muy buenos, y en los cuales el Reunión ha podido desarrollar su juego, como decía Aitor, la línea defensiva prácticamente perfecta, los dos partidos, bueno, y a raíz de ahí, el centro del campo, se nota, Quique Rivero, Vivancos, cuando salió en León, Yagoba, y a raíz de ahí, tenemos dos extremos, que están ahora muy bien, y es que hemos recuperado el gol otra vez, o sea, es que ha salido Carlos Bravo, y como digo yo, digo, y gol, y gol, o sea, es que es prácticamente salir y gol, bueno, bien, o sea, bien, o sea, lo cual demuestra que el Reunión, como dice Aitor, o sea, en plan defensivo, si mantenemos, digamos, esa sintonía de nuestra portería, guardarla bien, a raíz de ahí, el equipo demuestra que tiene una base muy sólida, ¿no? Así es, Aitor, ya estamos, ya hemos hecho la segunda vuelta, hemos empezado muy bien, la gente está muy ilusionada, la afición está muy ilusionada, es bueno esto, ¿no? Porque ya decía Aitor, la clasificación la miraremos hasta enero, febrero, ya enero lo terminamos, ahora estamos ya prácticamente en febrero, mañana estamos en febrero, quiero decir, que es para estar ilusionado, ¿no? O también hay que estar precavido, pero esto hay que ser, ¿no? Yo creo que hay que ilusionarse, al final ya vendrán los resultados, si nos tienen que poner en nuestro sitio, ¿no? Ahora hay que mirar que con un partido menos, realmente la clasificación, después del Racing de Ferro, que es octavo, porque tiene un partido menos, le meto, pero si me apures después del Unión, que es séptimo, está rota, ¿no? Y hay un hueco de cuatro puntos a los demás, y creo que realmente ahí va a estar la pelea, ¿no? En estos siete equipos, si acaso que el Racing de Ferro se pueda meter, entre esos ocho equipos, va a haber tres puestos de playoff, ¿no? Asumo que el Deport va a ganar, y que el Racing va a ser segundo, pero los demás, pues bueno, pues van a tener que sufrir, y ahí va a estar la pelea, ¿no? Yo creo que acaso el partido hay que pensar, que por qué no, ¿no? Hay que ilusionarse, y hay que hacer que la gente también se ilusione, para que vaya a Gal, ¿no? Efectivamente es nuestro punto de mejora, y al final, si hablas con cualquier jugador, se nota mucho, ¿no? Que el equipo te ayude, que el campo esté lleno, que la afición te ayude, perdón, que el campo esté lleno, y que de alguna manera, eso también al cabo del año, pues son cuatro o cinco puntitos, que te pueden marcar la diferencia. Sí, dejando, como tú bien dices al Coruña, dejándole como que va a subir como primero, ¿tú le ves al Racing, le ves como segundo? Sí, yo francamente sí, hombre, quizá el Logroñes que le pueda pelear. ¿Unionistas? ¿Unionistas, por ejemplo? No, no creo, además ahora estoy leyendo que parece ser que el lateral izquierdo Salinas puede salir a segunda división, creo que sería una baja importante, veremos qué pasa en estas últimas horas, pero yo creo que Unionistas realmente al final es un equipo parecido al nuestro, no un equipo que lucha bien, compite bien, defiende bien, pero no es un Depor o un Racing que tiene estrellas, por así decirlo, nosotros tenemos muy buenos jugadores, muy buen equipo, pero no tienes esos jugadores que, como tiene el Depor, que en un día tiene un delantero, tiene a Miku, que si lo tiene enchufado, pues te resuelve el partido por sí solo. Y ahora recordar también que Aitor está al entrado también, seguramente el delantero centro del Rayo, del Rayo Majadahonda, creo que ha fichado por un segunda división, ahora no sé qué equipo de competición es. Pues es un buen equipo el Rayo, el Rayo Majadahonda. Es uno de los que está delante nuestro, y recordar, a los aficionados y a todo el mundo, el Reunión es séptimo, pero está a un punto del sexto, del quinto y del cuarto, o sea, ganando el partido que tenemos menos en casa con el Valladolid, ahora mismo estaríamos terceros, o sea, estaríamos terceros, lo cual demuestra que, bueno, hay que jugar ese partido, por supuesto, pero recordar, por ejemplo, que este jugador, el goleador del Rayo Majadahonda, ha fichado por un equipo de segunda, no sé exactamente qué equipo es, pero les ha hecho la pascua, ¿no? Sí, sí. a estas alturas, que se te vaya el máximo dado del equipo, pues lo tienen que notar bastante, ¿no? Lo tienen que notar, pero claro, ese es el fútbol. Aitor, bueno, ¿y tú cómo lo ves eso? ¿Cómo lo ves? No, efectivamente, yo la verdad que también creo que podríamos haber tratado nosotros de reforzar un poquito el equipo, al final, comparto un poquito esa visión, que tienen desde la planta noble, que se suele decir, de no volverse locos, pero también creo que no todos los años vas a tener la opción de jugar un playoff, y este probablemente es el año, y no digo cambiar media plantilla, pero quizás sí que yo hubiera reforzado alguna posición, una, dos posiciones, dos detallitos, y con eso, pues al final tratar de aprovechar la buena ola, ¿no? Tendremos dentro de poco, no sé, estará poniéndose en forma ya, Zcurria, ¿no? El lateral izquierdo, que también puede venir muy bien, ¿no? Es un jugador... Pero nos quedan unas horitas todavía, Héctor, ¿tú crees que habrá alguna sorpresa? Yo creo, yo creo que no, francamente, creo que no, pero es verdad, Zcurria venga bien, sí, pero no es un jugador que te vaya a ser determinante, ¿no? De los que hablábamos antes, de los que tiene... Este no sube la banda, ¿no? Tiene el racimo. Recurriendo en Extremadura, con el Extremadura, con el Badajoz, la propia Kultu, creo que ahí podría haber jugadores de nuestro perfil, vascos o guipuzuanos, o que probablemente se podría haber intentado traer para reforzar posiciones que creo que se podría haber intentado, pero bueno, también por otra parte, comparto la parte de no ser un club, entre comillas, millonario, ¿no? Que llega allí y trae todo lo que le parece, pero creo que efectivamente no hay, todos los años no va a haber oportunidad de playoff, y este es un año importante. Tiene... Pero aparte, Paco y Aitor, que no hay fichas, ¿no? Aunque si quisiera eso, no tienes fichas. Bueno, pero fácil, seguro que entre todos pensamos, no sé, fácil que entre todos, seguro que se nos ocurren dos o tres jugadores que no están participando mucho, y es que se les podría haber gustado. Bueno, claro, entre uno tiene que salir otro. Yo creo que Aitor y yo, tres, tres, cuatro jugadores, a ver, no, pero es que no es que lo digamos Aitor y yo, es que Zulaika, prácticamente lo está diciendo, porque prácticamente no cuenta con esa gente. Según eso fuera interno, mucha gente lo piensa. y cuenta cuando tiene alguna necesidad en algún puesto determinado, ¿no? Pero como bien dice él, el caso de la Extremadura ahora mismo, pues un par de jugadores sí que podríamos haber reforzado. Yo siempre he dicho que nos hace falta un tío, un jugador en el centro del campo. O sea, porque si en realidad no cuentan más que con dos jugadores o tres a lo sumo, o sea, la temporada es muy larga. Y si tienes la oportunidad, como dice él, de que, joder, estás casi ahí, estás luchando por ese playoff, una oportunidad como esta, o sea, hay que aprovecharla. Y yo creo que en algunos puestos estamos un poquito cojos. Y diciéndolo de Zcurdia, a ti cuando te ceden un jugador, yo soy de la opinión de que ese jugador tiene que estar disponible desde el primer día que te lo ceden. Es que está lesionado. O sea, es que es un jugador que está lesionado y no sabemos cuál va a ser, digamos, su rendimiento a raíz de que empiece a entrenar con el equipo. Pero está entrenando, yo creo, ¿no? Estaba entrenando en Zubieta. En Zubieta estaba entrenando. Yo creo que encima estaba en Zubieta. Por lo tanto, es un jugador que yo, no sé cómo dice él, no es un jugador determinante. A reunión le daría falta ahora uno o dos jugadores determinantes para terminar de completar esa plantilla que está ilusionando a la gente y a la hinchada Churibel, ¿no? Podría haber sido el momento, a lo mejor, de pegar un zapatazo, ¿no? Aitor, y haberle hecho algo, ¿no? Yo creo que al final, además que si tienes en cuenta que son jugadores que pueden estar, por ejemplo, pues en Badajoz, que tienen una situación muy complicada, quizá alguno que te pudiera venir o al final también es, son, el sueldo por muy elevado que sea es medio año. Bueno, yo creo que al final tampoco era tanto el desembolso y se podría haber buscado, pues buscar ese saltito definitivo para buscar ese playoff, Y como dice Paco, estoy totalmente de acuerdo, al final te vino un jugador que yo no dudo de su calidad porque a mí me encanta, pero sí que es verdad que al final está lesionado, ¿no? Es un poquito que te pasa como con Equi Bravo que lleva dos años y al final está jugando con el filial y está cobrando un sueldo y no le vamos a ver jugar con el primer equipo del Real Unión porque te vino lesionado también y al final no se ha recuperado, encima te lo has tenido que quedar, te ha ocupado una ficha, un sueldo, un gasto y bueno, al final pues son ese tipo de situaciones que no se ha, o sea, yo entiendo también que al final por el perfil pues a veces tienes que buscar ese tipo de jugadores que no están en su mejor momento porque si no, no te vendrían, pero hay que medir un poco también ese riesgo, ¿no? Porque no hay que olvidar que tenemos también a... A Guille. A Guille. En tercero. En tercera red, ¿no? Quiero decir, al final, bueno, pues hay ese tipo de cuestiones que hay varios casos de ese estilo, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido se podría haber dado una vuelta. No, lo que estaba diciendo antes, por ejemplo, el jugador de este del Rayo que ha dejado, el goleador del Rayo, Raúl Sánchez, que ha fichado por el Ibiza. Por el Ibiza. Por el Ibiza de segunda, que desde que lo ha cogido Paco Gémez, pues ha pegado un estirón que se ha colocado ahí, no sé si a dos o tres puntos del Piolló. Y encima el otro día 0-5 al Málaga y en fin, que ha ido a un equipo que está, digamos, hacia arriba. Pues bueno, pues habrá que jugar con lo que se tiene y no hay más. Sí, pero lo que ha dicho Aitor, que es que aquí Bravo en Gal no hemos visto aquí Bravo. No, porque... Porque entre lesión está igual, ya vino lesionado el Eibar, se ha vuelto a lesionar, ahora está jugando con el Filias, que va a pasar lo mismo, me pregunto, ¿vamos a ver debutar a Escurria al 100% o lesionado? ¿O medio lesionado? Yo voy a cruzar los dedos. Yo para mí, de momento, tengo que decir, de momento, que para mí no es un refuerzo para la reunión, porque de momento, incluso no está entrenando que yo sepa con la reunión. Estaba entrenando hasta hace, por lo menos la semana pasada, estaba en Zubieta, entrenando con sus compañeros del Sánchez. Sí, así es. Bueno, pues ahora lo que nos toca a Héctor Paco es esperar, esperar a ver cómo se puede solucionar el tema este del COVID. Ahora está el tema este, vamos a ver, durante la semana ya se irán dando noticias al respecto, pero yo te digo, yo desde este momento, que no lo veo fácil, no lo veo fácil. No tengo muchas dudas que tengas 11 personas de que podamos ir a Coruña, para sacar un bloque, para jugar en Coruña, no sé, yo lo veo. ¿Y en qué condiciones vas a Coruña? También. Lo veo difícil, lo veo difícil. Es que, no lo sé, lo veo muy difícil. ¿Tú, Héctor, cómo lo ves? Bueno, vamos a ver mañana los test, a ver cómo salen, que creo que les hacen mañana, y bueno, también te digo que si hay que ir con lo mínimo, por así decirlo, porque hay que jugar, porque la federación te obligue, bueno, también es, pues quizás sea el día para hacerlo de alguna manera, ¿no? Al final, entre comillas, es una derrota que tienes casi asumida, por así decirlo. Ya sé que no, pero ya me entendéis a lo que me refiero. Y bueno, no es el peor escenario para él en esta situación, ¿no? Creo que sería muchísimo peor que esto mismo te hubiera ocurrido la semana pasada contra el Celta, que sí es un rival tuyo. Sí, sí, pero tú lo ves con, lo ves muy, con interrogante o no lo ves con interrogante? El tema, yo lo veo fácil, ya te digo yo. Normalmente, cuando se han suspendido estos partidos, sobre todo tan a fin de semana, porque otra cosa es que se hubiera dicho desde el lunes y creo que este se dijo el día anterior, el viernes, si no me equivoco, normalmente se han suspendido dos partidos, así que me parece difícil que se vaya a poder jugar, la verdad. Sobre todo porque probablemente haya jugadores que no hayan dado positivo, a mí personalmente me pasó, yo al final di positivo al quinto día del contacto, por lo tanto, entiendo que todavía pues igual no salgan, pero otros todavía igual no han salido, no han salido positivo, Tema, tema difícil, Tema difícil, Paco. Sí, sí, que el tema este nos está alterando a todo el mundo. La realidad es que estamos ahí, estamos en el puesto séptimo, estamos con 33 puntos, un partido menos, el equipo está con una actitud muy buena, está compitiendo muy bien, vamos a ver si esto no es un traspiés para la buena marcha y la dinámica de la Unión. y ahora nos vamos a centrar ya, porque el tiempo pasa como decíamos y vamos a centrarlos en el fútbol base. En división de honor se desplazaba al campo de Oñatia contra la doña Mendy y perdía por un gol a cero, uno que marcaba al tube y otra vez volvíamos de vacío. Es una pena, es una pena que no cogemos ese ritmo de dos, dos, tres victorias seguidas, pero bueno, ahí estás allá trabajando con los suyos y bueno, es lo que hay, es el fútbol. El juvenil de honor es un partidazo, estuve viendo ese partido, es un partidazo, en la reunión se enfrentaba al Betigate que era el líder de la categoría y le dosó 3-2, o sea, tres goles de rápidamente y después se sufrió un poquito pero al final hablé con López con el entrenador, con Ricarte y le dije se ha luchado, se ha conseguido tres puntos importantes y hay que seguir. Están en el cuarto puesto jugando la fase, esta fase tan difícil que es la fase de ascenso, están en cuarto puesto todavía con seis posibilidades. En el juvenil, en primera juvenil perdía, el equipo de Luis Sánchez perdía por 8-2, o sea, le metía 8 pero claro, es un equipo que fue al campo de la Ñorga, Paco, tú le conoces de campo, campo difícil, pequeño, de noche, muy tarde y encima iba con muchas bajas el equipo. ¿Todavía se juega en campos de ese tipo? Sí, en el campo de Rezola, en la cementera y la de Rezola. Es increíble. Ese campo, como anécdota, yo recuerdo un partido que fui a ver, creo que era de cadetes, creo que era, de la Unión, precisamente allí que jugaron 9 contra 11, acabó con 9 la Ñorga y es tan pequeño el campo que no se notaba la diferencia de jugar 2-2 en la Ñorga. Era increíble. te voy a contar una anécdota, un jugador mío sacó un fuera de banda, un fuera de banda, pegado al banderín de córner y lo sacó por el lado contrario del área de la portería del equipo contrario. O sea, con las manos sacó un fuera de banda y casi llegó al córner de la portería contraria. Porque hay un metro, un metro, del área a la línea de banda. O sea, increíble. Y todavía se sigue permitiendo jugar ahí. No, no, está claro, es increíble que se pueda jugar en ese campo. Infantiles y cadetes y no... Vale, ahí sí. Ahí es muy difícil, muy difícil, muy difícil ganar, muy difícil. En Infantil de Honor el Reunión empataba con el Oyarzull a dos goles. En Infantil Chiqui, este ejercicio también, me lo vi también, en Reunión 4, San Marcial 1, muy superiores los jugadores del Reunión. En cadete de honor San Marcial ganaba el Reunión 0-2 con el cadete de honor. Y en primera cadete Real Unión 2, Baskonia 0. Este equipo está jugando la fase de ascenso, también lo entrena Immanuel Petronila, que también grandísimo trabajo el que está haciendo. Immanuel lo tiene en el quinto puesto y también está jugando la fase de ascenso con buenos números. A mí lo que me preocupa es el equipo regional. El Sallar, el Sallar. Es que además que es un equipo dentro del organigrama del Reunión es un equipo muy importante de cara a surtir al primer equipo, sacar jugadores y no hay que perder esa categoría por nada del mundo. Así es, así es. Intentar, por lo menos, intentar subir. Es difícil. Está el Turin ahí como líder y está jugando muy bien también. Bueno, Aitor, muchísimas gracias. Ponte bueno, recúbrate de ese esguince que tienes. No es que no se ve la pierna, pero tienes un pequeño esguince, como nos has dicho. Es pequeño, ¿no? Sí, es pequeño, jugando a fútbol. Al final todos cumplimos años. Habrá que retirarse ya. ¿Qué te ha pasado? ¿Has estado jugando a fútbol? ¿Te has caído? ¿Qué te ha pasado? Nada, un pisotón absurdo. ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Cuídate, Cuídate, Aitor, que te veo bien. Paco Almendres, muchísimas gracias. Y a ver si el próximo lunes estamos aquí con buenas noticias. Ya sabe, Bermúdez, porque ahí está en la sala de máquinas haciendo posible este espacio de tiempo a su nivel. Ha sido un placer estar con todos ustedes y como siempre, ¡Aupa Unión! ¡Aupa! 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 ¡Aupa!